que hemos tenido en varias oportunidades, que viene junto a la implantación de la pena de muerte, etc. Lo importante es notar que todas esas medidas no son medidas preventivas, sino de reacción a veces el hecho consumado. Y lo que tenemos que ver es qué experiencias eficaces hay para evitar en la medida de lo posible que esas monstruosidades puedan producirse en nuestro país. Vamos a hablar sobre este tema con una persona que tiene mucha experiencia, porque es médico por una parte, urológo en particular, pero alcalde de San Borja y exárbitro de fútbol. Estoy hablando del doctor Alberto Tejada. Doctor Tejada, buenos días. Bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando. Encantado de saludarlos. Sí, bueno, en realidad todos compartimos la indignación popular ante este exacrable hecho delictivo de violación. Pero la idea es plantearse qué se puede hacer y si realmente la castración química es viable o no. Sí, justamente queríamos primero que todo que nos explique qué designamos exactamente castración química, porque la castración sabemos lo que es. Es simplemente amputar de los órganos reproductores a un hombre. Pero en el caso de la castración química es menos claro el concepto. Yo le ruego que nos explique qué cosa significa. A ver, yo primero quisiera puntualizar que para que exista la erección del pene tiene que darse un estímulo que se inicia en nuestro cerebro, que es el órgano defector, y que luego se genera un impulso nervioso que finalmente termina siendo un problema circulatorio con influencia de hormonas. Básicamente, en este caso, de testosterona. La testosterona es una hormona producida por el testículo, al igual que el testículo forma espronatozoides, también forma esta hormona testosterona. Entonces, cuando hablamos de castración química, para no hablar de castración quirúrgica, porque la castración quirúrgica, lo que acaba de decir hace un momento, Fernando, es exclutar los testículos, sino la castración química consiste en administrarle sustancias a una persona, sea por la vía intramuscular o por pastillas, para inhibir la producción de esta hormona o contrarrestarla. De esa forma, inhibir el deseo sexual y, por supuesto, el impulso y la propia erección. Pero quiero puntualizar que esto está sujeto a la continuidad del medicamento. O sea, no es que yo una vez le voy a colocar la inyección y ya quedó castrado de por vida. No es que va a tomar una paciente y quedó castrado de por vida. Tengo que dar o diariamente, o en el caso de inyecciones, bimensualmente una inyección con una inversión para que este proceso continúe, porque si no es reversible. O sea, yo dejo de recibir el medicamento y yo vuelvo otra vez a tener el mismo deseo anterior. Doctor Tejada, ¿cómo está? Buenos días. Carlos, buenos días. En su opinión, ¿esta alternativa de la castración química es una medida, diríamos, oportuna o eficaz para sancionar y reducir los índices de violación de menores de edad? No, yo creo que es una medida emocional, es una medida que muchas veces ha sido planteado. De hecho, todos nos sentimos a lo mejor identificados con la medida, incluyendo otras más severas, pero no soluciona el tema de fondo, ¿no? Porque este personaje agresor sexual y pedófilo está en nuestra sociedad y muchas veces no es detectado. Básicamente, ahí está el enfoque. No creo que solamente lo forense, el castigo, lo punitivo, que es hoy día lo que todos reclamamos, sino todo lo preventivo, ¿no? Porque detrás de ello hay aspectos culturales, hay aspectos... El tema del abuso a menores es un tema muy frecuente en nuestro medio y que merece una visión absolutamente integral, inclusive comunitaria, ¿no? Yo creo que una visión territorial es tremendamente importante a través de los centros de salud comunitaria porque la salud mental... Este es un problema de salud mental, ¿no? Donde inclusive, le digo, el estereotipo de un abusador sexual no es un tipo que tiene un rasgo definido. Podría ser una persona hasta casi normal y que de pronto detrás de él hay un pedófilo encubierto, ¿no? Doctor Tejada, y como complemento a la pregunta de Fernando, inicialmente, ¿un proceso de castración química es costoso, demanda mucha inversión? Se lo pregunto porque una persona acusada de violación a menor edad va a ir a cadena perpetua. Eso esperamos todos, obviamente. Pero usted dice que esto tiene que ser un tratamiento constante, no solamente una sola vez. Entonces, esto puede demandar un gasto extra al Estado. Sin duda. Yo por eso pongo en dudas la viabilidad, ¿no? Teniendo un sistema penitenciario con las enormes carencias que todos conocemos de carácter alimentario, de carácter de salud, etcétera, hasta humanitario, yo dudo mucho de que se pueda hacer una inversión de por vida a una población de pederastas o pedófilos que de pronto, o abusadores sexuales, que con eso estamos mitigando un efecto a las rejas, ¿no? Yo creo que eso, desde el punto de vista práctico, más allá de que eso puede costar hasta 40 dólares una inyección, y el tema del tratamiento está sujeto a la voluntariedad del administrado, yo siento que ahí hay un tema bastante poco razonable en su esencia, ¿no? Sí, doctor. El tema es complicado porque más de 10% de los presos están en las cárceles por casos de violación sexual. Estamos hablando de más de 10.000 personas en el Perú. ¿Hay países en los que este método para luchar contra la violación sexual, la castración química, se esté usando y dé buenos resultados? Hay seis países y en Estados Unidos seis estados que lo tienen implementado. No se ha logrado realmente encontrar los índices de disminución de violencia esperados, por lo pronto. Quizá sí ha habido una sensación de que se ha hecho justicia con el castigo, castigo que en el fondo es más una inversión del Estado, porque de hecho, como le digo, hay que estar financiando estos invictables o estos medicamentos, olvidando a veces a la víctima y teniendo en cuenta que muchos de estos violadores han sido violados también, porque es una cadena que se va dando de manera circular, ¿no? Yo creo que hay un problema social y hay un problema educativo. Por ejemplo, intervenir más estas cadenas de Internet, de pedófilos que hay una tarea a través de la policía, de pesquisarlos dónde están. Yo creo que hay toda una cultura enfocada en el menor de edad que tiene que ser mitigada y tratada desde el punto de vista comunitario. De acuerdo. Muchas gracias por esa precisión Internet, porque efectivamente es un espacio nuevo. Queremos profundizar sobre este tema y que nos cuente su experiencia de alcalde, porque usted es responsable de esas políticas de prevención en el distrito limeño de San Borja. Esto nos lo dirá, por favor, después de una breve pausa, durante la cual yo le ruego que nos acompañe para escuchar a los anunciantes de RPP. A las 8 y 19 estamos conversando con el doctor jurólogo y con el alcalde de San Borja, Alberto Tejada, a propósito de la castración química. Y usted ha hecho una afirmación muy importante. Acá se trata de prevenir, y prevenir es una responsabilidad educativa y social que pasa por las escuelas, pero que pasa también por las redes sociales. Díganos una palabra sobre este tema, en este caso, de acuerdo a su experiencia como alcalde de San Borja, doctor Tejada. Bueno, nosotros tenemos ya hace muchos años instalada la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente que trata todos esos temas. Y recientemente, con mucho éxito, hace tres años, hemos instalado un centro de salud mental comunitaria que en esta pandemia realmente fue la estrella. 18 mil atenciones, básicamente, en salud mental, que normalmente uno no accede porque cuando uno piensa en problemas de salud mental está pensando en pacientes psiquiátricos y en el hospital psiquiátrico al cual nunca accede porque primero no han crecido en los últimos años. Y el atendimiento de la salud mental es muy importante de carácter territorial. En este lugar, por ejemplo, en los últimos tres años, si bien no es la forma de violencia más común, porque la violencia más común es la económica, luego es la física, hay la violencia sexual y ya tenemos en estos tres años 15 casos de abuso que le hacemos seguimiento, básicamente, a los niños abusados en este caso, pero efectivamente hay un enfoque pendiente en pesquisar al abusador. De hecho, ese paso tiene un perfil difícil de distinguir porque no es un psicópata que aparentemente uno lo puede mirar como un enfermo mental y uno tratarlo. No, puede ser una persona absolutamente educada, absolutamente de un excelente perfil y detrás de él hay un abusador. Más bien, sí hemos hecho muchos operativos a través de esas, cuando había las famosas cabinas de Internet, que ahora lamentablemente se está haciendo ya mucho más abiertos y ya no hay tanto como antes, porque creemos que en la práctica, a través de la Internet, es una forma como se captan estos diálogos, a veces con niños, que yo creo que tienen más una mirada policial que carácter territorial, porque eso ya va a una esfera un poquito más grande. Pero igual hay una sensación de que nosotros podemos llegar mucho más cerca a la población al estar más cerca de ella y atender aspectos culturales y sobre todo de educación a que la protección infantil sea cuidada, cuidar a los niños y que ellos sepan cuidarse por sí solos. Sí, doctor, hemos leído un artículo del constitucionalista Aníbal Quiroga quien sostiene que hay que buscar una solución integral porque desde el punto de vista de nuestra Constitución es discutible que se pueda aprobar una medida de este tipo asimilable con la automutilación, la que se practica en algunos países, que se le corta la mano a los radones, etc. Y sostiene lo que usted, que acá se trata de una actitud de prevención social y pedagógica, pero hay una presión social porque hay una desesperación cuando se producen casos extremos como el que hemos visto en Chiclayo y cuando uno ve las cifras. Estamos hablando de más de dos casos de violación de menores cada día en nuestro país. Totalmente. O sea, la cifra es realmente alarmante. O sea, eso se tiene identificado a nivel global y obviamente es más dramático en poblaciones cuyo nivel educativo y cultural es mucho más complicado, sobre todo el nivel educativo. Las condiciones de hacinamiento y de valores están muy trastocados. Sin duda esto tiene una correspondencia. Así que yo creo en el enfoque integral y sobre todo no olvidarse... Hoy, por ejemplo, un niño violado puede ser atendido bajo efectos mediáticos, pero esos niños luego son olvidados en el tiempo y se pueden constituir más adelante en agresores sexuales también. El modelo familiar también es una situación que influye dentro de esta temática y los estereotipos de este machismo que de pronto puede traer a estos pedófilos en conductas inadecuadas. La violencia en sí, todo lo que se vive hoy día como manifestaciones de violencia son factores que tienen que ser mitigados desde el lugar cercano donde uno vive, porque desafortunadamente no hay forma de que esto sea atendido en el macro. O sea, yo creo que hay que darle un enfoque mucho más integral y no solamente en el castigo, que realmente resultaría muy práctico, pero no viable, a mi juicio, por el tema del costo y la sostenibilidad del proyecto. Doctor Tejada, ¿y usted considera que tanto el Ejecutivo como el Congreso, a través de declaraciones que hemos escuchado sobre este tema de la castración química y también el restablecimiento de la pena de muerte para violación de menores de edad, están de alguna manera utilizando el tema político o políticamente este tema para de alguna manera también, no sé, tapar errores que han habido en este proceso de prevención, no solamente de ahora, sino de mucho antes? Sin duda, yo creo que esta es una situación que genera una inmigración popular unánime, o sea, yo creo que no hay persona que no pueda condenarla y no querríamos todos un castigo. Pero creo que es colgarse detrás de esa sensación popular para decir yo voy a hacer algo por ello. Pero hablar en profundidad es entrar un poquito a un tema que ya es recurrente en nuestra sociedad y que hay que tomar el toro con las asas. La salud mental comunitaria no está siendo atendida. El problema de la violencia tiene muchas manifestaciones. El tema simplemente de ver algo forense para el castigo tiene sus cuestionamientos, no solamente legales, dicho por los constitucionalistas, el efecto de mutilación y el tema de lo poco práctico que es la castración química. Yo en todo caso postulo una, que no es ni una ni otra, que podría ser, por ejemplo, llegar a embolizar, obstruir vasos sanguíneos que de pronto van a contribuir, por ejemplo, con la erección del pene o algún problema neurológico que no pueda interferir donde no exista la mutilación pero sí la falta de punción. Por ejemplo, pero son misceláneas todavía no exploradas que de pronto podrían ser un punto intermedio donde no usen ni medicamentos ni tampoco vaya a la castración de sacar órganos y mutilación que también son situaciones comprendidas. Pero eso de punto de vista mental no inide a la persona. Claro, exactamente. Porque ahí también decimos otra cosa, la violación no se puede hacer con los genitales, se puede hacer con objetos. O sea, un enfermo mental con respecto al caso, y yo lo puedo inhibir con el pene, pero él puede hacerse uso de algunas otras situaciones u objetos para violar a un menor de edad. Doctor, en todo caso, muchas gracias por compartir su experiencia como autoridad municipal, pero también como médico sobre este tema. Muchas gracias. En todo caso, el tema está en debate, puesto que nada menos que el ministro de Justicia ha dicho que este tema se va a discutir en el Consejo de Ministros del próximo miércoles. Y ha distinguido las restricciones que hay para la aplicación de la pene-muerte, naturalmente proscrita por la Comisión de San José, en la que somos signatarios de una medida terapéutica como esta. De manera que veremos qué es lo que se discute el miércoles. Lo que sí llama la atención es que este tema no haya figurado en el plan de gobierno que ganó las elecciones y que surja ahora improvisadamente cuando hay un clamor popular producido por un impacto. Estamos ante una motivación claramente populista de una ley que no ha sido objeto de una reflexión serena y tomando en cuenta la opinión de los especialistas como la que nos ha vertido el doctor Tejada. Muchas gracias por su presencia en RPP. Que tengan muy buenos días, doctor. Muy buenos días y coincido con su opinión.